Un delantal color beige y muchas ganas de trabajar son las herramientas de unos 30 jóvenes con síndrome de Down que atienden una cafetería en Guadalajara con la que buscan fomentar los negocios incluyentes y ofrecer capacitación laboral a las personas con esta condición. El café es un proyecto de Córdica 21, una asociación con 10 años de antigüedad que impulsa el desarrollo escolar, social y deportivo de niñas y jóvenes que tienen este desorden genético con la intención de hacer visible su potencial, así lo aseguró su directora Laura Ruiz. El objetivo de nuestra cafetería es en principio mejorar su autoestima, mejorar su independencia en su casa que es donde queremos ver los resultados y también mostrar ese mensaje a la sociedad de que son capaces y de que como cualquier persona tienen mucho que ofertar al mundo. Los jóvenes se desempeñan como reposteros y meseros en el pequeño local adaptado en la planta baja del colegio de Córdica 21 del cual egresaron. Con su mandil beige reciben y sirven productos a los clientes, ayudados por un barista que prepara las bebidas y por don Miguel, quien está pendiente de que no falte ningún insumo. Ricardo Limón Carranza, de 29 años, es uno de los meseros del lugar y asegura que más que un trabajo es un proceso para ganar experiencia laboral. Esto no es complicado, tampoco es fácil tener una cafetería. Esto es un proceso y para las personas con discapacidad, con síndrome de Down, ellos nos sirven mucho de experiencia porque ellos también aportan". Las cinco mujeres y los siete varones con síndrome de Down que atienden las mesas alternan turnos y días de trabajo para evitar sobrecargarlos de responsabilidades, mientras que otros 18 trabajan desde la cocina dedicados a preparar las galletas, pastelitos y pies que se sirven en la cafetería que con apenas un par de semanas en el mercado, ha sido bien recibida por clientes y amantes del café.